Javi, no me vas a dar el dinero de la ceja, ¿verdad? Muchacha, no jodas más con el dinero. Yo no te puedo dar dinero porque no hay dinero. ¿Cómo quieres que te lo diga en ruso? No me hagas así, Maray, no me hagas así. Que el mundo mira cómo está. Hay una crisis en el mundo entero. Entonces tú no sabes que la gente por el culpa de la pandemia no puede hacer nada. Que hay huracanes, hay terremotos, el mundo se está perdiendo. Y Maray, ¿y tú pensando en Mike Cosmetti? Bueno, pero parece que todo eso nada más me pasa a mí. Porque yo veo a todo el mundo saliendo de Mike Cosmetti con tremendo cuerpo, con tremenda alegría, con tremenda felicidad. Y sin problema en su vida, sin COVID, sin nada. Entonces vengo yo con este mal cuerpo y esta infelicidad que tengo. Que parece que tengo yo todos los ciclones y todas las cosas del mundo y que nadie se me puede pegar. Bueno, nadie se te puede pegar, ¿no? Porque yo sí me puedo pegar a ti. ¡Echa para allá, Satanás! Todos los feos, viejos y gordos para allá. Mira, me entró un mensaje. Es un cliente que me debía dinero. Y a veces pienso, mi marido sí está lindo y él tiene cuadritos y está fuerte. Él no necesita nada en este mundo. Todo lo tiene. Ah, no, espérate, mami. No, rebotó, rebotó el dinero. Y viejo que está. Con una bola aquí que me debía vergüenza tener un marido gordito y feo así como está arrugado y en el velo. Me da un asco. De verdad. Mira, mami. Ahora sí entró. Ahora sí entró dinero. Ay, mira, menos mal que... Sí, papi. Y tú sabes que una de las cosas que más me gusta de pie es tu piel. Que es tan linda, tan dura, tan chula y tú estás tan rico. Ay, mi amor, como yo te amo. Ay, no, rebotó, rebotó. Está rebotando. Y feo. Y viejo. Y gorda y pelú. Dame acá. Voy a revisar tu celular. Ay, Maray, no me revises el celular. Ay, mira, como te están entrando mensajitos, bebé. Qué descarado tú eres, papi. Ay, Maray, mira... Qué descarado. Todo el mundo mandándote dinero. Sí. Sí, pero eso es un dinerito que nos hace falta. No, mírala ahora. Ya tengo el turno de My Cosmetic. Tengo que ir ahora a evaluarme. Espérate un momentito. ¿Cómo que es turno en My Cosmetic? Y Maray, no había dinero. ¿Por qué tú sacaste un turno con My Cosmetic? Bueno, papi, el problema es que yo ayer te revisé el celular por la noche porque te estaba entrando mensaje y leí que todo el mundo, los que te debían dinero, te iban a pagar hoy a esta hora. Y yo saqué la voy a irme a pagar hoy para hacerme una liposucción con aumento de seno y transferencia de grasa. Pero, Maray, ¿por qué tú revisaste mi celular, Maray? ¿Por qué? Ay, ya, no te preocupes. No te preocupes. No, no, no. Tranquilo, no lo mire. Lo ves después. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a My Cosmetic. No llores, que se te arruba la frente y después hay que inyectarte el voto. Espérame aquí y yo vengo ahora. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Que te preocupes. No te preocupes.